Tiene la palabra el diputado Diego Mestre. Gracias, Presidente. Gracias, Senador Jefe de Gabinete. Como lo han dicho los diputados que me presidieron en el uso de la palabra, lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Esperemos que ahora más cumpla con su obligación de rendir cuentas de este informe de la marcha del Gobierno una vez por mes en cada Cámara, como corresponde. Pero también déjeme decirle, señor Ministro, que me ha dejado una sensación amarga su informe. Por el contenido del mismo, porque casi 20 minutos lo dedicó a hablar del odio, cuando en definitiva usted está administrando el país y nosotros queríamos saber los ingresos, cómo han caído los ingresos de este país, cómo están los egresos, cómo son las transferencias a las provincias. No ha nombrado en casi una hora que ha brindado este pobre informe la palabra educación. Y así estamos, señor Ministro. Pero quiero aprovechar esta oportunidad. Son muchas las preguntas que quisiéramos hacerle, eso está claro. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle una sola pregunta. Una sola pregunta. Y aquí algo se ha tocado en relación a este tema, que es la emergencia del turismo. Porque sabe una cosa, señor Jefe de Gabinete, hay un millón doscientos mil argentinos que viven directamente o indirectamente del turismo. Y la mayoría no ha podido facturar un solo peso desde el 20 de marzo a esta parte. Me refiero a los hoteles, me refiero a las agencias de viajes, me refiero a tantas personas que se dedican al turismo y que fundamentalmente hay muchísimas localidades, pueblos, ciudades y provincias donde el turismo es fundamental. Para el país es fundamental y eso es lo que ustedes no están viendo. Es el cuarto sector exportador de servicios, es una gran fuente de ingresos de divisas, es fundamental para la reactivación económica del país. Y lo que está sucediendo es que el sector, las agencias de viajes, los hoteleros, los gastronómicos, las guías de turismo, los monotributistas, los independientes, le están pidiendo las herramientas que nosotros las hemos puesto en el proyecto que estamos trabajando para declarar la emergencia turística y son las herramientas en cuanto a lo laboral, a lo financiero para que se le den créditos a tasa cero, en cuanto a lo tributario y lo fiscal fundamentalmente para que se le condone, que se le exima de impuestos a las ganancias, al IVA, al impuesto a los créditos y los débitos. Entonces la pregunta, señor jefe de gabinete, porque sé que esto en algún momento lo van a decidir, entonces la pregunta es cuándo, cuándo van a decidir darles las herramientas que el sector está necesitando para sobrevivir, porque usted habló de cuidar la salud, pero acá hay que cuidar también la salud de las pymes, que son los que las dan el trabajo los argentinos. Entonces la pregunta es cuándo le van a dar las herramientas que el sector necesita para sobrevivir y para llegar a cuando la actividad se reactivie. Muchas gracias. Gracias, diputado.